Nos encontramos en Jardín de Dota, donde compañeros de la unidad de los santos, así como también de la delegación regional de Cartago, se encuentran en este momento investigando la desaparición de una mujer que en vida se llamó Julieta, y misma que después de la pesquisa realizada, ya le habíamos recalificado a homicidio, y en este momento, los compañeros que se encuentran realizando una excavación, pues han encontrado restos humanos que presumiblemente pertenecerían a doña Julieta. El CAM de restos humanos dio positivo, y esto nos confirma que efectivamente hay una persona enterrada en el lugar, detrás de mis espaldas, para nosotros como organismo de investigación judicial, pues de verdad que es una gran satisfacción servirle a la comunidad de Costa Rica, y este es el OIJ actual, este es el OIJ que resuelve casos muy rabios, y que necesitamos la ayuda de las señoras diputadas de este país, para que podamos mantener esa competencia en resolver casos de femicidios, casos en que mujeres son lastimosamente, asesinadas, el día de hoy, pues hemos dado otro golpe certero, otro golpe bastante importante, pero tenemos un grave problema, y son dos leyes que están minando la moral de nuestros compañeros y compañeras, y que necesitamos que sean reformadas, para que el personal de OIJ pueda seguir trabajando acá, para que nosotros podamos demostrarle al país, que sí se puede, que estamos haciendo la OIJ bastante bien, y que necesitamos mantener ese OIJ durante muchos años más. De nuestra parte, pues, esta investigación, pues, está dando un giro, lastimosamente, en el sentido de que doña Julieta estaba fallecida, y de lo que podemos indicar, es que se da por una situación, en el cual, el principal sospechoso, que está el día de hoy detenido, pues, en su momento tuvo una relación con ella, que la conoció, a través de un salón de belleza, a mediados del mes de mayo, y posteriormente, pues, tiene una relación bastante, este, fugaz con ella. El móvil, en apariencia, es apoderarse de los bienes de doña Julieta, pues, el día de hoy, ya estamos resolviendo el caso. Fernando, ¿la ves, si puedes titular un poco la cronología de cómo se dan los hechos? Fernando, aproximadamente el 15 de mayo, este, este sujeto, pues, conoce a doña Julieta, ella tiene un centro de estética aquí, en el, en la zona donde nos encontramos, y, este, tres, tres semanas al mes, pues, da, o brinda servicios de lo que es, este, un salón de belleza, corte de cabello, manitura, etc. Y, pues, ahí se conocen, entalan una relación, ella tenía siempre, como detalle importante, un perro y un gato, este, este perro y gato es importante, porque, posteriormente, lo ubicamos en una casa habitación, donde, eh, tiene relación con los familiares de este, de este sujeto, apellido Martínez, de 26 años de edad. Sobre este sujeto, lo que podemos decir es que, ya ha tenido antecedentes, este, en OIJ, es una persona que se cataloga como, bastante violenta, y que, este, el móvil detrás de todo esto, es apoderarse de los bienes de doña Julieta, en apariencia. Muchas gracias.